Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Luan García revela que estuvo cerca de fichar con el América. Estoy donde debería de estar. Luan García está a las puertas de su primera liguilla en el fútbol mexicano. Previo a la serie ante el América, el defensa brasileño refuerza del Toluca para la actual apertura 2024 de la Liga MX, habló en exclusiva para Claro Sports en W Radio y reveló que estuvo cerca de llegar a las Águilas. Estoy donde debería de estar. Tuvimos conversaciones, pero no avanzaron. Estoy muy contento y feliz de estar representando al Toluca. Así es el fútbol y estoy contento. Estoy en el lugar en el que debería de estar. El zaguero de 31 años de edad reconoció la calidad del América. Sin embargo, sabe que para ganar el título le deben de ganar a cualquiera de los involucrados. Vemos este partido con mucho respeto. Sabemos la calidad de sus jugadores, de este gran club que es América. Para ganar campeonatos hay que pelear con los grandes. Sabemos que son actuales bicampeones. Nosotros vamos con todo para avanzar de fase. El ex Palmeiras también se refirió a su compatriota André Yardín, director técnico del América. No me tocó trabajar con él, conozco su trayectoria en el fútbol brasileño y sé que en México está muy bien con el América. Conozco más a su asistente que es Paulo Víctor, que entrenaba en Palmeiras cuando yo estaba en primera. Personalmente no tengo tanta intimidad con Yardín, pero está haciendo un gran trabajo. Va a ser un gran partido. Finalmente, Luan resaltó que el parón por la fecha FIFA y el play-in le vino bien al Toluca para afrontar la serie ante las águilas en mejor forma física. Entrenamos y trabajamos todas las cosas que necesitábamos. La última semana jugamos 3 partidos, entonces para recuperarnos, entrenar las cosas buenas y malas que hicimos durante las 17 jornadas. Ahora viene lo que todos esperan, tenemos que arreglar todo para hacer un buen torneo a partir de ahora. Por otro lado, Toluca recibiría suculenta oferta para dejar Televisa. ¿El chorizo power se acerca a Martín Oli? Los aficionados del Deportivo Toluca son fieles seguidores de las transmisiones en vivo de sus partidos. Muchos de ellos no pueden asistir al estadio Nemesio X, por ello saben que al encender la televisión pueden ver el partido a través de Televisa y TUDN, pero esto podría cambiar, porque los diablos podrían ser tentados para cambiar de Televisora a partir de la próxima temporada. ¿Quién transmitirá los partidos de Toluca? Si bien no hay nada contrato, de acuerdo al periodista Carlos Ponce de León recordó que el contrato actual con la Televisora estaría próximo a expirar, y aunque existe una opción de renovación, la directiva del Toluca estaría explorando nuevas alternativas para la temporada 2025. Uno de los nombres que más suena para tomar el relevo es TV Azteca, que habría presentado una propuesta formal para transmitir los partidos de los diablos rojos en el estadio Nemesio X. Aunque las negociaciones están en una fase inicial, el interés de la televisora es claro, y en Toluca estarían evaluando las ofertas con cautela. Este posible cambio no solo impactaría la cobertura televisiva del equipo, sino que también abriría la puerta para que Cristian Martín Oli, reconocido narrador y declarado del Toluca, pueda narrar los encuentros del equipo de sus amores, algo que generaría gran expectativa entre los aficionados. Por último, Televisa quería que el Toluca contra Club América se jugara en jueves y domingo. Este lunes se dieron a conocer los horarios oficiales de los partidos de cuartos de final del torneo Apertura 2024, y como era de esperarse, la máquina celeste de Cruz Azul y los Diablos Rojos de Toluca eligieron los días miércoles y sábado para sus partidos, tomando en cuenta que tienen prioridad en seleccionar sus fechas. Sin embargo, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León de Diario Record, Televisa pretendía que el partido entre las águilas del Club América y los Diablos Rojos de Toluca se jugara en jueves y domingo, ya que en televisión el horario estelar es justo en domingo por la tarde-noche. Pese a la insistencia de la televisora por mover el juego al domingo, la directiva de los Diablos Rojos se mantuvo en su decisión de jugar en miércoles y sábado, ya que deseaban aprovechar que el América jugó play-in y no darle unos días extras de descanso, además de no alargar más el parón sin jugar. Es así que el partido de ida entre América y Toluca se jugará el miércoles 27 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que la vuelta será el sábado 30 en el Nemesio 10 a las 17 horas.